del ayuntamiento, por lo que le solicito al síndico municipal proceda a tomar lista de asistencia. Mucho gusto, señora presidenta, buenas tardes. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Flora de Jesús Padilla Gutiérrez, presente. Miren, Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. Existiendo por un legal, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos y serán válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico municipal le dé lectura a los asuntos agendados. Augusto, primer punto en el que ya estamos, verificación del quórum y declaración de apertura. El número dos es la propuesta del orden del día y en su caso la aprobación. El número tres es mensaje de bienvenida e inicios de labores a cargo de la presidenta municipal, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. El punto número cuatro del orden del día es propuesta de la presidenta municipal, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, para que se nombre a la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos como encargada de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63, todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo 101 del reglamento del gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En su caso, de aprobación se tome la protesta respectiva. El punto número cinco de orden del día es propuesta a la presidenta municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se nombre al ciudadano José María Gómez Martín como encargado de la hacienda y tesorero municipal en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67, todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y los artículos 118, 119 y 120 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En su caso, aprobación se tome la protesta respectiva. El punto número sexto del orden del día es propuesta de la presidenta municipal, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, para que se nombre a la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora como Contralor Municipal, con fundamento en los artículos 106 y 113 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En su caso, de aprobación se tome la protesta respectiva. El punto número séptimo del orden del día es propuesta de la presidenta municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se designe el día... para que se designe el día y la hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, proponiendo los días jueves uno y tercero de cada mes a las 17 horas. Punto número ocho. Propuesta de la presidenta municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que en las sesiones ordinarias de ayuntamiento, en el punto relativo a varios, solo se pueda exponer un asunto por fracción, mismo que debe agendarse previamente, antes de dar inicio a la sesión, con el secretario general, que leerá conforme el orden del día. Punto número nueve. Es propuesta del presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice la designación de los delegados municipales, sea mediante una consulta por votación, de la manera que se indica en el escrito anexo al presente punto y con base a lo dispuesto en el artículo octavo de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, en relación a los numerales 172 y 174 del reglamento de gobierno municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. En el punto número décimo, es propuesta del presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autoricen que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo por un periodo de 18 días o hasta en tanto se agote el procedimiento señalado en el punto noveno, siendo los siguientes. Delegación Capilla de Guadalupe, ciudadano Juan Carlos Vargas Orozco. Encargada de la delegación de San José de Gracia, la ciudadana Laura Elizabeth Arriaga Aceves. En la delegación de Capilla de Milpillas, ciudadano Sigifredo Campos Dávalos. La encargada de la delegación de Pegueros, la ciudadana MAP Punto de la Luz Franco Gallegos. La delegación de Tecomatlán, la ciudadana Jota de Jesús Mendoza Márquez. La delegación de Mezcala de los Romero, al ciudadano Jota Jesús Ibarra Íñiguez. Y a la agencia Ojo de Agua de Latillas, a la ciudadana María Elba Arias Ortiz. El punto número 11 del orden del día es la propuesta de la Presidenta Municipal, Madelina de Andes Gutiérrez, para la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios, en los términos que establecen los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, y los numerales 22 y 23, ambos del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Se anexa la propuesta. El punto número 12 del orden del día es propuesta por parte del síndico municipal, su servidor, para que autorice como poderos legales y o procuradores especiales del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos abogados, Enrique Martín Barba, José Ignacio Muñoz Durán, y Héctor Fabián Hernández Orozco, para que conjunta o separadamente los mismos representen el municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral, civil, penal o administrativo, en los que sea parte el municipio de Tepatlán de Morelos. Lo anterior con fundamento no dispuesto en el artículo 52, fracción tercera, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Y como consecuencia de lo anterior, se revoquen todos los nombramientos que existieran con los fines que salude este punto. El punto número 13 del orden del día es, con fundamento con el artículo 68 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, propuesta por parte del presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que la ciudadana regidora, Luz del Carmen Martín Franco, sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas, para efectos de la toma de decisiones administrativas, y para que lo supla en caso de falta temporal hasta de dos meses, propone el regidor, regidor Luis Arturo Casillas Peña. El punto número 14 del orden del día es, propuesta del presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice, se tome protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatlán, lo anterior de conformidad con el artículo 15 del acuerdo de creación del dicho organismo, los cuales son los siguientes, presidente municipal, como presidente del Consejo Directivo. Los regidores integrantes de la Comisión de Agua Potable, el regidor que preside la Comisión de Salud, el Contralor, al encargado de la Hacienda y Tercerero Municipal, su suplente sería la ciudadana Gabriela Orozco Flores, al síndico municipal, su suplente sería el licenciado Enrique Martín Barba, y al director de Obras Públicas, que está pendiente la asignación, de la suplencia. El punto número 15 del orden del día es de conformidad con los artículos 51 bis y 51 ter de la ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reciben las actas del Partido Movimiento Ciudadano, designando como coordinadora de la fracción edilicia a la ciudadana Miriam Guadalupe González González. Punto número 16 del orden del día es propuesta de la Presidenta Municipal, Marilena Lenda Gutiérrez, para que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 25, fracción primera, número uno, de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 39, fracción primera, del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, designa a la recta norma del Carmen Orozco González para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera, tal y como lo establece el artículo 67, fracción primera, del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, nombra a la misma regidora norma del Carmen Orozco González para que presida la Comisión de Requisiciones. El punto número 17 del orden del día queda desagendado de conocimiento para todos ustedes y el punto número 8, asuntos varios. Es cuanto, Presidente. Gracias. Les pido, levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Aprobado. Bien, pasamos al punto tercero del orden del día que es mensaje de bienvenida, inicio de labores a cargo de la Presidenta Municipal, la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecerle a los medios de comunicación que se encuentran aquí con nosotros y a todo el cabildo darle las gracias por su puntualidad y desearles que estos tres años que vamos a iniciar de verdad sea un cabildo de amigos, de hermanos, porque yo creo que en este momento dejamos de ser partidos. Yo creo que en este momento vamos a trabajar por un solo ideal que es Tepatitlán. Eso es a lo que yo les digo, a lo que los estoy llamando de verdad, vamos a trabajar por Tepatitlán. Yo sé que va a haber puntos en los que más de alguien no estemos de acuerdo, pero creo que todo lo podemos arreglar y si tenemos en mente que es por Tepatitlán por lo que estamos trabajando. Yo sé que cuando estuvimos en campaña todos esa era la mente que teníamos. Aquí entonces el día de hoy yo les pido que dejen de haber PRI, PAN, MC, Carmelita, bienvenida, independiente, ya no sé, a Toño si decirle verde, moreno, no sé cómo decirle. Pero yo lo único que les digo es que eso es a lo que los invito yo, a trabajar por Tepatitlán y muchísimas gracias, enhorabuena y yo sé que estos tres años vamos a llevar a Tepatitlán muy adelante todos los saltos de Jalisco y también de Jalisco. De verdad, muchísimas gracias y ahora sí, enhorabuena a trabajar todos por Tepa. Gracias, presidente. Pasamos al punto cuarto de la orden del día es la propuesta del presidente municipal, Maylanda Gutiérrez, para que se nombre a la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos como encargada de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos que establecen los artículos 15, 61, 62 y 63 todos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo 101 del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en caso de su aprobación se le tome la protesta respectiva. Bueno, agradecerle a Lucía, muchísimas gracias, entonces les pido levanten la mano si están de acuerdo en la aprobación del punto expuesto. Lucía, no sé si... se aprueba por unanimidad. Entonces, vamos a... nos ponemos todos de pie. Gracias. protesta a ustedes empeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria general del Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que se le confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado y las leyes de que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el estado y el municipio. Si no lo hiciera así que la nación, el estado y el municipio se lo demanden y si no, enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al quinto. Sí, presidenta, con mucho gusto. El punto número cinco. Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias a todos. Propuesta de la presidenta municipal ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez para que se nombre el ciudadano José María Gómez Martín como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal en los términos que establecen los artículos 15, 64, 65, 66 y 67 todos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 118, 119 y 120 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y en caso de su aprobación se tome la protesta respectiva. Es cuanto, presidenta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba nombrar al ciudadano José María Gómez Martín como encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal en los términos establecidos en los artículos 15, 64, 65, 66 y 67 todos los de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 118, 119 y 120 del Reglamento del Gobierno Municipal del Estado de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se procede a tomar protesta. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de encargado de Hacienda y Tesorero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que se le confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación el Estado y el municipio si no lo hiciera así que la Nación y el Estado y el municipio se lo demanden. Gracias. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente el sexto Sí, Presidenta El punto número 6 es propuesta de la Presidenta Municipal Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez para que se nombre a la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora como Contralor Municipal con fundamento en los artículos 106 y 113 del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y en caso de aprobación se tome la protesta respectiva. Es cuanto. Gracias. Se procede a tomar la protesta de ley a las si están de acuerdo por favor de aprobar el punto de respuesta. ¿Alguien quiere? Antes de la votación. Buenas tardes a todos. En este punto me gustaría proponer si no hay otra propuesta me gustaría proponer otro método. Yo entiendo es facultad de la Presidenta Municipal proponer al Ayuntamiento al Contralor o Contralora Municipal pero creo desde el punto de vista de la fracción creo que sería mejor y más conveniente por el tema y eso lo vimos mucho en campaña todos los partidos políticos la independiente el tema de la transparencia la rendición de cuentas el tema de cero tolerancia a la corrupción creo debería de legislarse de que las Contralorías Municipales fueran Contralorías Ciudadanas pero es un tema que los legisladores tendrían que ver la propuesta de Acción Nacional en base a eso es como se ha hecho en otros ejercicios en otras administraciones que se lance una convocatoria abierta a la ciudadanía que participe en quien quiera participar que las universidades e incluso los organismos empresariales participen en la toma de decisiones de ver esos perfiles que se pudieran inscribir en esa convocatoria y que esas universidades y esas organizaciones empresariales junto con una comisión del ayuntamiento definiera una terna y donde se presentara aquí en el ayuntamiento para poder aprobar Contralor la Contralora y sobre todo en virtud de que se necesita una Contraloría completamente independiente que no tenga que ver con partidos políticos que no tenga que ver con un tema de amistad sobre todo con el presidente o la presidenta municipal y en virtud de los acontecimientos que sucedieron la semana pasada donde desgraciadamente se destaparon algunas cosas como el tema de obras públicas como el tema de reglamentos la instalación de un espacio en los alrededores del mercado municipal y creo importante que el Contralor o la Contralora municipal tenga esa autonomía para verificar porque hay que recordar que el Contralor o la Contralora municipal tiene la 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 principal obligación de fiscalizar y revisar que el gasto del ayuntamiento que el patrimonio y que el recurso humano trabaje de una manera responsable y adecuada y la propuesta de Acción Nacional es de la fracción perdón de Acción Nacional es que se lance una convocatoria si así lo tiene nadie Muchas gracias Chacho decirte que yo estoy de acuerdo contigo de que todos hicimos una promesa de transparencia honestidad y por eso la estoy poniendo yo a ella en mi facultad que yo pueda hacer porque en ella sé que todos esos elementos concurren entonces de mi parte ratifico a la Contralora Arcelia bien ahora sí estamos en el tema de la discusión está abierta la propuesta muy clara de parte de la Presidenta Municipal que es parte de su facultad la designación pero también es importante que se incluya un sector o la sociedad civil para que también relacione esta situación del Contralor Municipal lo que viene cierto es que las leyes en ese sentido si bien es cierto se están esperando grandes cambios grandes reformas en ese sentido pero también es que la Contralora Municipal actualmente va a estar integrada por un órgano de control interno que está muy claro en los reglamentos municipales y el órgano en leyes estatales donde además de ella va a rodearse de algunos personajes en ese sentido que va a arropar y va a fiscalizar el trabajo es por eso que aunado la Contralora Municipal que se le da la confianza vamos a estar algunos regidores y va a estar también algunos auditores internos en los cuales va a apoyar la decisión y en su momento dado la fiscalización va a aumentar no va a recaer en una sola persona que es también la propuesta que está haciendo Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto en cuenta abstención se aprueba por mayoría 12 a favor 4 en contra se procede a tomar protestas de ley protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralor Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que se le confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación el Estado y el municipio si no lo hiciere así que la Nación el Estado y el municipio se lo demanden y si no que se lo reconozca muchas gracias aplausos 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 le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al séptimo punto sí presidenta el punto número 7 es propuesta de la presidente municipal ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez para que se designe el día y hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinares de ayuntamiento proponiendo los días jueves primeros y terceros de cada mes a las 17 horas es cuanto le pido la mano que levanten la les pido que levanten la mano los que estén de acuerdo en aprobar este punto se aprobó por unanimidad se autoriza designar el día y hora en que se llevarán a cabo las sesiones ordinares del ayuntamiento aprobando por el día primero y tercero de cada mes los jueves a las 15 horas y también tendremos a las 17 5 horas a las 17 horas del día cada dos meses llevar las sesiones a las delegaciones a cada delegación para sesionar ahí entonces si nos pondremos de acuerdo ya en la penúltima sesión a cual delegación le correspondería le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde el número 8 si presidenta el punto número 8 es propuesta de la presidente municipal ciudadana mariana de anda gutiérrez para que en las sesiones ordinares de ayuntamiento en el punto relativo a varios solo se puede exponer un asunto por fracción mismo que debe agendarse previamente antes de dar inicio a la sesión con el secretario general que leerá conforme al orden del día les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto ¿quiere decir algo? ah, sí disculpe doctor claro claro de acuerdo se aprueba que en las sesiones ordinarias del ayuntamiento los puntos relativos a varios con el tema que acaba de tomar el doctor Demetrio también se anexa solo se pueda exponer un asunto por fracción así mismo se debe agendarse previamente antes de dar inicio de la sesión con el secretario general que leerá conforme al orden del día le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto correspondiente al número nueve sí el punto número nueve es propuesta de la presidente municipal ciudadana mariana de anda gutiérrez para que se autorice que la designación de los delegados municipales sea mediante una consulta por votación de la manera que se indique en el escrito anexo al presente punto y con base en lo dispuesto en el artículo octavo de la ley del gobierno en la administración pública municipal del estado de jalisco en relación con los numerales 172 y 174 del reglamento del gobierno municipal de tepatitlán de morelos jalisco es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad se autoriza que la designación de los delegados municipales sea mediante una consulta por votación de conformidad al punto solicitado y a la convocatoria anexa le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 10 si con su permiso esta propuesta de la presidente municipal ciudadana marielena de anda gutiérrez para que se autorice que los delegados municipales en funciones continúen en su cargo por un periodo de 18 días o hasta en tanto se agota el procedimiento señalado en el punto noveno siendo los siguientes en la delegación de capilla de guadalupe el ciudadano juan carlos vargas orozco en la delegación de san jose de gracia está como encargada laura elizabeth arriaga aceves en la delegación de capilla de milpillas está sigifredo campos dávalos en peguero se encuentra como encargada de la delegación madela luz franco gallegos en la delegación de tecomatlán jota de jesús mendoza márquez en la delegación de mezcala de los romero j jesús y barra iñiguez y en la agencia ojo de aguas de latillas está como encargada maría elba arias ortiz es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza que los delegados municipales en funciones o los encargados de las delegaciones o agencia municipal continúen en su cargo por un periodo de 18 días o hasta en tanto se agote el procedimiento señalado en el punto noveno de conformidad a la solicitud presentada le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al número 11 si con mucho gusto el punto número 11 es propuesta de la presidente municipal ciudadana marielena de anda gutiérrez para la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios en los términos que establecen los artículos 27 y 28 de la ley del gobierno de la administración pública municipal para el estado de jalisco y los numerales 22 y 23 ambos del reglamento del gobierno municipal de tepatitlán de morelos jalisco se anexa a propuesta y no sé si la presidenta guste que lea quienes presiden las comisiones no sé si ya ustedes ya lo tienen creo que ya lo tienen verdad les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto si hay alguien yo creo que ya todos tienen conocimiento de sus comisiones si en este momento alguien quiere tú no tienes no no ahí está se te dio ahí junto los anexos de donde en el día me lo entregaron ahorita si claro si tú quieres este tienes oportunidad de leer tus comisiones el que se quiera anexar a alguna otra comisión están en su en su libre en la libertad bueno con permiso de la presidente municipal voy a darle lectura a las comisiones inclusive también para que la ciudadanía tenga cuenta de de quién es el regidor que preside cada comisión con su permiso regidores la comisión de administración será presidida por la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez y serán vocales los regidores Miriam Guadalupe González González Gustavo de Jesús Navarro González Norma del Carmen Orozco González Bertalena Espinosa Martínez María Concepción Franco Lucio María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión perdón de agua potable será presidida por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González y tiene como vocales al ciudadano Héctor Medina Robles al ciudadano Luis Arturo Casillas Peña al ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández ciudadano Rigoberto González Gutiérrez ciudadano José Antonio Becerra González y ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de alumbrado público será presidida por el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández y como vocales tiene a los regidores Héctor Medina Robles Gustavo de Jesús Navarro González Rigoberto González Gutiérrez y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de ácido público será presidida por la regidora Norma del Carmen Orozco González y tiene como vocales a los regidores Héctor Medina Robles Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Carmen Martín Franco Rigoberto González Gutiérrez María del Carmen Gallegos de la Mora y José Antonio Becerra González la comisión de inspección y vigilancia será presidida por el regidor Rigoberto González Gutiérrez y como vocales los regidores Luis Arturo Casillas Peña Miriam Guadalupe González Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Síndico Municipal y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de panteones será presidida por la regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal y como vocales lleva a los regidores Héctor Medina Robles Víctor Samuel de la Torre Hernández María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de la dirección de digo Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas será presidida por el regidor Luis Arturo Casillas Peña y lleva como vocales a Miriam Guadalupe González González Gustavo de Jesús Navarro González Norma del Carmen Orozco González Víctor Samuel de la Torre Hernández Rigoberto González Gutiérrez María del Carmen Gallegos de la Mora María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de educación será presidida por la regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal y lleva como vocales a la regidora Luz del Carmen Martín Franco Luis Arturo Casillas Peña Demetrio Tejeda Melano y María Concepción Franco Lucio en la comisión de igualdad de género estará presidida por la regidora María Concepción Franco Lucio y como vocales los regidores Norma del Carmen Orozco González Luz del Carmen Martín Franco Héctor Medina Robles y Berta Elena Espinosa Martínez la comisión de espectáculos y festividades cívicas será presidida por la regidora Miriam Guadalupe González González el regidor Gustavo de Jesús Navarro González Norma del Carmen Orozco González Luz del Carmen Martín Franco Berta Elena Espinosa Martínez José Antonio Becerra González y María Concepción Franco Lucio la comisión de justicia será presidida por el síndico Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y como vocales los regidores Héctor Medina Robles Blanca Estela de la Torre Carvajal María del Carmen Gallegos de la Mora y Rigoberto González Gutiérrez la comisión de participación ciudadana lleva como presidente a Miriam Guadalupe González González y como vocales a los regidores Norma del Carmen Orozco González Luis Arturo Casillas Peña Luz del Carmen Martín Franco Héctor Medina Robles Bertelena Espinosa Martínez María del Carmen Gallegos de la Mora y José Antonio Becerra González la comisión de parques y jardines será presidida por Bertelena Espinosa Martínez y lleva como vocales a Norma del Carmen Orozco González Víctor Samuel de la Torre Hernández Héctor Medina Robles y José Antonio Becerra González la comisión de protección civil va presidida por el regidor Héctor Medina Robles y lleva como vocales a la regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal Víctor Samuel de la Torre Hernández Demetrio Tejeda Melano y José Antonio Becerra González la comisión de rastros va presidida por el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández y lleva como vocales a los regidores Blanca Estela de la Torre Carvajal Héctor Medina Robles Demetrio Tejeda Melano y María Concepción Franco Lucio la comisión de reglamentos será presidida por el síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y lleva como vocales a los regidores Miriam Guadalupe González González Víctor Samuel de la Torre Hernández Luis Arturo Casillas Peña Rigoberto González Gutiérrez María Concepción Franco Lucio y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de medio ambiente será presidida por el regidor Demetrio Tejeda Melano y lleva como vocales a los regidores Luis Arturo Casillas Peña Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Cano Martín Franco y José Antonio Becerra González la comisión de transparencia y rendición de cuentas será presidida por la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora y lleva como vocales al regidor Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Carmen Martín Franco Miriam Guadalupe González González Héctor Medina Robles Rigoberto González Gutiérrez y María Concepción Franco Lucio la comisión de asistencia social será presidida por la regidora Luz del Carmen Martín Franco y lleva como vocales a los regidores Blanca Estela de la Torre Carvajal Norma del Carmen Orozco González Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de atención a la juventud será presidida por la regidora Luz del Carmen Martín Franco Miriam Guadalupe González González Blanca Estela de la Torre Carvajal Luis Arturo Castillas Peña Bertalena Espinosa Martínez María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de asistencia y patrimonio será presidida por la presidente municipal Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez y lleva como vocales a los regidores Miriam Guadalupe González González Gustavo de Jesús Navarro González Luis Arturo Castillas Peña Rigoberto González Gutiérrez María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de honor y justicia será presidida por el síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y lleva como vocales a las regidoras a los regidores Miriam Guadalupe González González Víctor Samuel de la Torre Hernández María Elena de Anda Gutiérrez Presidenta Municipal Bertalena Espinosa Martínez María del Carmen Gallegos de la Mora y María Concepción Franco Lucio la comisión de mercados comercio y abasto será presidida por la regidora Luz del Carmen Martín Franco y será colegiada con los regidores perdón será como vocales Blanca Estela de la Torre Carvajal Norma del Carmen Orozco González Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de turismo y ciudades hermanas será presidida por la regidora Miriam Guadalupe González González y lleva como vocales a los regidores Blanca Estela de la Torre Carvajal Norma del Carmen Orozco González Gustavo de Jesús Navarro González Rigoberto González Gutiérrez María Concepción Franco Lucio y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de responsabilidad patrimonial lleva como presidente al regidor José Antonio Becerra González y como vocales al regidor los regidores Luis Arturo Casillas Peña Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Síndico Miriam Guadalupe González González Norma del Carmen Orozco González Rigoberto González Gutiérrez y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de salubridad higiene y combate a las adicciones lleva como presidente al médico al doctor Héctor Medina Robles y lleva como vocales a los regidores Luz del Carmen Martín Franco Blanca Estela de la Torre Carvajal Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de desarrollo económico será presidida por el regidor Luis Arturo Casillas Peña y lleva como vocales a los regidores Norma del Carmen Orozco González Luz del Carmen Martín Franco Héctor Medina Robles María Concepción Franco Lucio Demetrio Tejeda Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de desarrollo rural será presidida por el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández y será vocales los regidores Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Carmen Martín Franco Norma del Carmen Orozco González Bertalena Espinosa Martínez María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de seguridad pública será presidida por la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez y lleva como vocales a los regidores Miriam Guadalupe González González Blanca Estela de la Torre Carvajal Luz Arturo Casillas Peña Rigoberto González Gutiérrez María del Carmen Gallegos de la Mora y José Antonio Becerra González la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura lleva como presidente al regidor Gustavo de Jesús Navarro González y como vocales al regidor Héctor Medina Robles Luz Arturo Casillas Peña María Concepción Franco Lucio y José Antonio Becerra González la comisión de cultura será presida por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González y lleva como vocales a los regidores Luz Arturo Casillas Peña Luz del Carmen Martín Franco Norma del Carmen Orozco González Demetrio Tejeda Melano María Concepción Franco Lucio María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de deporte lleva como presidente al síndico Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y como vocales los regidores Blanca Estela de la Torre Carvajal Luis Arturo Casillas Peña Luz del Carmen Martín Franco Demetrio Tejeda Melano José Antonio Becerra González y María del Carmen Gallegos de la Mora la comisión de derechos humanos será presidida por el ciudadano regidor Demetrio Tejeda Melano y los vocales serán Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y los regidores Luis Arturo Casillas Peña Héctor Medina Robles y María Concepción Franco Lucio la comisión de servicios municipales será presidida por la ciudadana Bertalena Espinosa Martínez y lleva como vocales a los regidores Héctor Medina Robles Blanca Estela de la Torre Carvajal Víctor Samuel de la Torre Hernández y María Concepción Franco Lucio es cuanto gracias señora presidenta nada me voy a decirles por favor que si me voy a enterrar como vocales en la comisión de turismo y ciudades hermanas perdón buenas tardes agregamos a uno de cada fracción y en esa se encuentra Rigoberto si quieren cambiarse no hay ningún problema entonces cambio para que quede a ti ok a mí también me gustaría estar en servicios municipales gracias alguien más a servicios municipales ¿alguien más a servicios municipales? calmerita bien bueno si me permite presidente va a ser y estamos trabajando hemos platicado con algunos regidores la posibilidad de hacer una reconfiguración en el tema de las comisiones en el tema de los servicios municipales que hay atracción por ello que puede haber controversias lo hemos platicado en lo corto en que sentido que servicios municipales pues entran prácticamente todo alumbrado público rastro etc parques y jardines y si bien es cierto ya tenemos comisiones específicas para ello entonces va a ser uno con todo gusto digo con todo gusto se suman las las voluntades pero vamos a tener que replantear el tema de esas comisiones les parece ya en el tema de comisiones entonces nada más lo dejo ahí como antecedente ¿alguna otra cambio? les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad se autoriza la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios de conformidad a la propuesta presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al doceavo sí con su permiso esta es una propuesta por parte del síndico municipal el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se autorice como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los abogados a los ciudadanos abogados Enrique Martín Barba José Ignacio Muñoz Durán y Héctor Fabián Hernández Orozco para que conjunta o separadamente los mismos representen al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral civil penal o administrativo en los que sea parte del municipio de Tepatitlán de Morelos lo anterior con fundamento no dispuesto por el artículo 52 fracción tercera de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y como consecuencia de lo anterior se revoquen todos los nombramientos que existieran con los fines a que alude este punto es cuanto adelante síndico municipal licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez tiene el uso de la voz gracias presidente bien la solicitud es muy clara su servidor como síndico representa legal me hago llegar tres propuestas que es el licenciado Enrique Martín Barba que es el director jurídico de la sindicatura José Ignacio Muñoz Durán que es abogado de la sindicatura Héctor Fabián Hernández Orozco que es abogado también de la sindicatura los currículums los tienen anexos a su dictamen y pues bueno esto es para evitar tantas vueltas a Guadalajara y ellos nos pueden apoyar en los trámites y demandas que posteriormente ya en la siguiente señor de Cabildo vamos a ver conocimiento cómo andamos en esos temas es simplemente para eso muchas gracias les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza como apoderados legales y o procuradores especiales del municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco a los ciudadanos abogados Enrique Martín Barba José Ignacio Muñoz Durán y Héctor Fabián Hernández Orozco de conformidad con la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al décimo tercero Sí presidente con mucho gusto el punto décimo tercero es solicitud para que con fundamento en el artículo sesenta y ocho de la ley del gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco es una propuesta por parte de la presidente municipal ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez para que la regidora Luz del Carmen Martín Franco sea quien supla la ausencia de la presidente municipal por menos de setenta y dos horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que la suplan en caso de falta temporal hasta por dos meses propone al ciudadano regidor Luis Arturo Casillas Peña es cuanto Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto En el artículo en el artículo sesenta y ocho habla de setenta y dos horas no sé si ya tengan planeado el ausentarse el presidente municipal o por qué están proponiendo de una vez a alguien para ausentarse hasta dos meses el artículo nada más porque la ley lo prevé para el artículo habla de el artículo sesenta y ocho habla de setenta y dos horas únicamente no habla de los dos a ver lo podemos lo podemos checar habla de los dos y en todas las administraciones pues aquí estamos hemos participado en algunas y siempre ha existido las dos las dos propuestas aquí tengo el artículo sesenta y ocho y no habla más que de setenta y dos horas pero es facultad de todos decidirlo el artículo sesenta y ocho habla únicamente de setenta y dos horas de ausencia no también también es hasta dos meses ¿lo traes? aquí está déjame no y no tengo no tengo no tengo contemplado ausentado es pura prevención no aquí está aquí está aquí lo tengo sí lo bajo de internet debe estar arriba si quieren pasamos al siguiente punto dejamos este en vistas a ver no tenemos que esperar no no habla a ver ¿no? no tiene toda la capacidad es el gran director de la escuela ¿por qué estamos votando? es que este es el reglamento de Tepatitlana yo estoy basándome en la ley es que este es el reglamento consistamos nosotros con la ley perdón no es el reglamento no es el reglamento se lo lo tienen allí se lo llevan no lo tienen hablan en la reprimada hay dos horas no es el reglamento no es el reglamento no es el reglamento es el reglamento no es el reglamento no es el reglamento no es el reglamento sí, porque ahora no porque eso cuando es un periodo mayor a las 72 horas se pone en mesa de regidores el momento por cuánto tiempo y cómo va a ser y en este momento a mí en el artículo 68 no habla de que desde ahorita tenga votado para los... para mayores... Aquí está Conchis. Aquí está de la ley. Este no está vigente o es el reglamento, no sé. Porque el artículo 68 de la ley que está en vigencia dice las faltas temporales del presidente municipal hasta por dos meses deben ser suplidas por el regidor que para tal efecto sea designado por el ayuntamiento, el cual asume las atribuciones que establezcan los reglamentos municipales o que en su defecto determina el órgano de gobierno. El ayuntamiento debe reglamentar quien suplirá las ausencias menores a 72 horas del presidente municipal para efectos de la toma de decisiones administrativas. Sí, pero lo que me refiero es que no viene en este artículo del ayuntamiento de Tepatitlán o el que subieron no está vigente. El fundamento al cual estamos haciendo alusión para este punto es el de la ley, no del reglamento. Las leyes también tienen una jerarquía y es primero la ley y luego el reglamento. Entonces, siempre vamos a revisar primero la ley. Sí, de hecho este reglamento del gobierno se va a modificar en las próximas sesiones, yo creo que en la segunda ordinaria. Sí, maldito. ¿Me lo puedes pasar? Claro que sí. Bueno, sí, gracias. Nada más para comentarlo, efectivamente, el reglamento del gobierno de Tepatitlán es el que está actualmente en la página de transparencia y sí, ningún reglamento puede estar por encima de la ley, por lo tanto, pues, como lo comentan, no hay que... Creo que no nomás ese reglamento, creo que muchos más tendrán que ser modificados. Claro. Y actualizados. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza que la ciudadana regidora... Bueno, se abstienen... Sí, perdón, por mayoría. Se autoriza que la ciudadana regidora Luz del Carmen Martín Franco sea quien supla la ausencia del presidente municipal por menos de 72 horas para efectos de la toma de decisiones administrativas y para que lo supla en caso de la falta temporal hasta de dos meses, se propone el ciudadano regidor Luis Arturo Casillas Peña. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde, el décimo cuarto. Sí, con su permiso, es propuesta de la presidenta municipal, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice, se tome protesta a los nuevos integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, lo anterior de conformidad del artículo 15 de la acuerdo de creación de dicho organismo, los cuales son los siguientes. La presidenta municipal como presidente del consejo directivo, los regidores integrantes de la comisión de agua potable, el regidor que preside la comisión de salud, el contralor, el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y la suplente que sería Gabriel Orozco Flores, al síndico municipal que el suplente sería Enrique Martín Barba, al director de obras públicas y su suplente que... El director de obras públicas es el arquitecto Raúl Barajas Barajas y su suplente el arquitecto Ignacio Rodríguez Martín. Nada más que en el orden del día no viene el nombre del arquitecto Ignacio porque no lo teníamos proporcionado, pero si ustedes lo tienen ahí, de una vez lo incluimos para tomarle protesta. Rodríguez Martín. Les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Sí, nada más ahí sí que se cumpliera con los lineamientos de la OPD, que va a un porcentaje de gente del ayuntamiento, pero también el lineamiento de la OPD tiene que ser de gente externa de la OPD. Sí, no se puede confirmar si no es así. Nada más que en algunas anteriores no ha habido la mayoría que marca la OPD, la OPD. No, 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 siempre se ha estado porque si no, no se puede excepcionar, Conchis. Siempre se ha cumplido con la ley. Yo he pertenecido en las dos anteriores administraciones que fui regidora, participé y jamás faltó uno. En el actual, en la anterior, creo que no faltó ninguno. Entonces, que sí se complementó todo. Si me permite hacer un comentario con el afán de nada más de este asunto. Lo que pasa es que ahorita se le está tomando protesta como a los nuevos, porque los ciudadanos no salen con el gobierno. No sé si me doy a entender. Entonces, ellos siguen integrando y para que tenga legitimidad la próxima sesión del Consejo Directivo, los actuales, los que entran el día de hoy, tendrían que tomárseles protesta hoy. Es por eso que no se menciona como todo completo. A lo mejor es por eso la duda. Sin embargo, por supuesto que los ciudadanos que pertenecen siguen. Perfecto. Nuevamente, les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría, no sé, la regidora Conchita. Entonces, por unanimidad, gracias. Se autoriza que se tome protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público descentralizado denominado Agua y Cenamiento en el Municipio de Tepatitlán. Procederé a realizar la toma de protesta. Si pueden pasar los regidores que pertenecen a la Comisión de Agua. Bueno, igual los ciudadanos aquí. Si gustan los regidores pasarse de una vez. Es el regidor Gustavo de Jesús, el regidor Héctor Medina, Luis Arturo Casillas Peña, Víctor Samuel, Rigoberto González Gutiérrez, José Antonio Becerra González, María del Carmen Gallegos de la Mora, el encargado de la Hacienda y su suplente, el síndico municipal y su suplente, el director de obras públicas y su suplente. ¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público descentralizado denominado Agua y Cenamiento del Municipio de Tepatitlán, que se les confirió guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo, por el bien y la prosperidad de la Nación, el Estado y los municipios? Sí, protesto. Si no lo hicieron, así que la Nación, el Estado y el municipio se los demande y si no, que se los premie. Gracias. 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 ¿Dónde, al décimo quinto? Sí, presidente, con su permiso. De conformidad con los artículos 51 bis y 51 ter de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reciben las actas del Partido Movimiento Ciudadano designando como coordinadora de la fracción edilicia a la ciudadana Miriam Guadalupe González González. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza recibir las actas del Partido Movimiento Ciudadano designando como coordinadora de la fracción edilicia a la ciudadana Miriam Guadalupe González González. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al décimo sexto. Sí, con su permiso. Esa es propuesta de la Presidenta Municipal, la ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracción primera, numeral... No, más bien es fracción uno, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Y el artículo 39, fracción primera, del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco... Se designa a la ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera, y tal como lo establece el artículo 67, fracción primera, del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco... Nombra a la misma ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González para que presida la Comisión de Requisiciones. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza a designar a la ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González para que presida el Comité de Adquisiciones. De igual manera y tal como lo establece el artículo 67, fracción primera, del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios... ...para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Nombra a la misma ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González para que presida la Comisión de Requisiciones. Les solicito al secretario general... ...de lectura al punto siguiente que corresponde al décimo séptimo. ¿No va a tomar propuesta Norma? Pues ese punto me dice que está desagendado, entonces no se le toma la protesta en este momento. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminar la presente sesión y siendo las 13 horas con 9 minutos del día 1 de octubre del 2018, a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de delicio que la próxima sesión, se les avisa que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 4 de octubre del año 2018 a las 5 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias. Gracias.